En la Ciudad de México, estudiantes de la Escuela Superior de Música de Coyacán realizaron un paro de actividades, se dicen cansados de humillaciones de profesores y de la incidencia de casos de acoso sexual y de que haya complicidad a parte de las autoridades escolares. Violaciones, acoso y abuso sexual y otro tipo de violencia de género se cometen diariamente dentro de las aulas de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por algunos profesores y alumnos. Existen casos de abuso sexual, de violaciones, también existen abusos de aprovechamiento de poder, que se podría llamar corrupción, por parte de maestros y maestras, existe también mucha misoginia, transfobia, existe homofobia también, entonces lo que buscamos es que todo esto se pueda resolver. A esto se le suman las amenazas diarias en el salón de clases. Sí nos hemos sentido amenazados como estudiantes porque en muchas de las aulas de estudio hay maestros que buscan violentarnos de varias maneras, por ejemplo hay maestros que cuando algo no te sale buscan humillarte en frente de tus compañeros y se justifican diciendo que ellos aprendieron de esta manera antigua, con violencia, con agresiones y que si no aguantas este tipo de agresiones es porque no estás hecho para ser un artista. Cansado de las humillaciones y todo tipo de violencia de los profesores de esta Escuela de Arte, los estudiantes decidieron hacer un paro y denunciar las violaciones, el acoso y el abuso sexual, además de las humillaciones que reciben diariamente durante su clase bajo el consentimiento de las autoridades escolares, quienes ya tienen conocimiento de la problemática. Desafortunadamente sus carreras y su salud mental no les permite continuar con éxito e incluso han recaído a terapia psicológica, ansiolíticos o incluso hasta el suicidio. Los jóvenes artistas han tomado la responsabilidad de las instalaciones de esta Escuela de Música, pero algunas profesoras han comenzado a sacar a escondidas documentos para culpar a los estudiantes de robo. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.